...el proceso y que bueno que haya un abogado, una abogada a su lado para acompañarlas. Y nos acompaña Alicia Tapias López, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene experiencia profesional muy dilatada, ha sido autora de diversas publicaciones, entre otras un manual de lucha contra la violencia de género, manual de policía judicial, manual de defensa jurídica contra la violencia de género, y en la actualidad es directora del curso específico de violencia de género que se imparte en el Colegio de Abogados de Madrid. Sabe muchísimo y no le quiero quitar ni un segundo. Así que, Alicia, cuando quieras. Pues muchas gracias a Nicolás y a la Fundación CTO por invitarme a esta jornada y gracias a todos por asistir. La verdad es que siempre que se aborda el tema de la violencia de género es interesante contar con un profesional de la abogacía porque de alguna manera colaboramos, de manera importante, digamos, en la lucha contra la violencia de género. Yo quiero empezar mi intervención dando una pequeña definición de lo que es la violencia de género, una definición que a mí me gusta, que es la que viene en el artículo 1 de la Ley Orgánica 1 barra 2004, y es que la violencia de género es la máxima manifestación de la desigualdad que las mujeres vienen sufriendo con respecto a los hombres durante años. Entonces, en el fondo, el origen de la violencia de género va a ser la desigualdad. ¿De acuerdo? La violencia de género hay que abordarla como una vulneración de derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad, así es como hay que abordarla. Es decir, que a nivel estatal hay una norma que yo creo que todos conocemos, que es la Ley Orgánica 1 barra 2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Esta norma cuenta ya con nueve años de vida y sí que nace precisamente para abordar el problema de una manera integral y se pretende especializar o se especializa a todos los organismos, a todas las instituciones, a todos los profesionales que intervienen en el tratamiento de la violencia de género. Se crean unos juzgados de violencia sobre la mujer, son juzgados que pertenecen al orden penal, pero que tienen como novedad que van a conocer no solo de materia penal, sino también de materia civil cuando se dan determinadas circunstancias, es decir, van a conocer también del divorcio. Y se especializan también los abogados, es decir, los colegios de abogados, sobre todo hablando ya de turno de oficio, tienen que crear un turno especial en materia de violencia de género. Ahora bien, esta norma, si yo creo que peca de algo, es precisamente de no abordar la violencia de una manera total, es decir, no comprender todos los supuestos de violencia de género, es decir, aborda la violencia de género de una manera parcial, porque se ciñe a lo que es la violencia de género de parejas o exparejas. Es decir, encontramos muchísimos más supuestos de violencia de género, como puede ser, por ejemplo, la inducción de una mujer a la prostitución, como puede ser el acoso laboral, como puede ser el feminicidio, que no tiene por qué ser cometido por parte de una pareja, caso, por ejemplo, de México, donde están desapareciendo mujeres, la mutilación genital femenina es un caso de violencia de género, y, sin embargo, la Ley Orgánica 1 barra 2004, cuando especializa a unos juzgados para luchar contra la violencia de género, deja fuera todos estos supuestos. En este sentido, tengo que decir que las normas de las comunidades autónomas son mucho más modernas a la hora de definir lo que es la violencia de género, porque sí que incluyen todos estos supuestos. Pero cuando a Guardia Civil o a colegios de abogados se le solicita un abogado del turno especial de violencia de género, siempre se va a preguntar que si el acto concreto se ha cometido por su pareja, expareja, novio, y si no se ha cometido, si se ha cometido por un desconocido, pues en ese caso no se enviará a un abogado de violencia de género, porque nos ceñimos a lo que dice la Ley Orgánica 1 barra 2004. Dentro de los derechos que contempla esta norma para las víctimas de violencia de género hay uno que es fundamental, que es el derecho a la asistencia jurídica, el derecho a la asistencia letrada. Si os dais cuenta, este derecho es un presupuesto de otro derecho mucho más amplio, que es el de derecho de defensa. Es decir, el derecho de defensa incluye el derecho de asistencia jurídica. Es el presupuesto básico para hacer valer el derecho de defensa. Pero el derecho de defensa implica otras muchas cosas. Implica el principio de contradicción, es decir, la posibilidad de participar en todas las diligencias de prueba, formular preguntas. Implica la tutela judicial efectiva, es decir, pedirle a un juzgado algo que yo quiero, poder recurrir una resolución que no me es favorable, eso incluye también el derecho de defensa. El derecho a pedir prueba incluye el derecho de defensa. Entonces, si os dais cuenta, aquí tenemos que diferenciar dos situaciones. Una víctima tiene derecho a la asistencia jurídica. Y ese derecho ya nace antes incluso de poner denuncia. Tiene derecho a que un abogado le asista antes de presentar una denuncia, la informe y que le asista durante la denuncia. Pero luego, en el procedimiento judicial concreto, en el procedimiento penal, se tiene que personar como acusación particular. Muchas veces escuchamos todavía en algún juzgado que a lo mejor se le dice a la víctima «Oiga, cuando no le ha asistido un abogado, vamos a ver, usted tiene derecho a que le asista un abogado, pero también está el fiscal». Vamos a ver, tenemos que diferenciar claramente lo que es el Ministerio Fiscal de lo que es una víctima personada como acusación particular. Es decir, la víctima que no está personada como acusación particular no puede proponer una prueba. Si la propone el fiscal, lo plantea en una declaración y lo propone el fiscal, estupendo, pero no puede proponer una prueba. La víctima sí que podrá en su declaración reclamar una indemnización, aunque no esté personada como acusación. Y en ese caso, el Ministerio Fiscal no solo va a ejercer una acción penal, sino también la civil. Es decir, reclamar, por ejemplo, por las lesiones. Salvo que haya una renuncia expresa, el fiscal, aunque no esté personada como acusación con su abogado y su procurador, podrá reclamar por ella. Pero lo que no le puede decir al fiscal es que usted recurra a esto, porque no estoy de acuerdo. Incluso el Ministerio Fiscal, llegado el caso, podría, vamos a poner por caso, que el presunto agresor presente unas lesiones, que pueden ser debidas a una legítima defensa, pero presenta unas lesiones. El Ministerio Fiscal puede solicitar que se la impute, se la tome declaración en calidad de imputada. ¿Por qué? Porque la legítima defensa se prueba en juicio oral. Es decir, el juzgado de instrucción no puede valorar si hay una legítima defensa o no. Eso es un tema que se debe probar en el juzgado de lo penal. Por tanto, son dos figuras totalmente distintas. El fiscal defiende la legalidad vigente y la acusación particular defiende a su cliente, ni más ni menos, a su clienta en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que se persone como acusación particular. Aquí tenemos un pequeño problema. En Madrid, afortunadamente, yo creo que está solucionado. Al principio, cuando se aprobó la norma, teníamos la ley orgánica 1-2004, teníamos más problemas. Pero actualmente creo que está solucionado en Madrid, que sí que tengo conocimiento que en algún otro fuera de Madrid está habiendo problemas. Y es el hecho de que la ley de enjuiciamiento criminal, cuando el abogado interviene como defensa, ¿de acuerdo?, representa a su cliente hasta la apertura del juicio oral, ¿vale?, tanto en los juicios rápidos como en las diligencias previas. ¿Qué ocurre? Esa norma está prevista para la defensa del imputado. No pasa lo mismo con la acusación. La acusación tiene que estar personada en forma, con abogado y procurador. Cuando estamos hablando de que la víctima va con un abogado particular, no hay problema porque se persona directamente con su procurador. Pero el problema surge cuando acude con un abogado de oficio, que se le deja al abogado y a la víctima el hecho de que designen procurador. Los juzgados aquí en Madrid están interpretando, bueno, pues que lo que hay que hacer es reformar la ley de enjuiciamiento criminal para que el abogado de la acusación también represente a su cliente, igual que el abogado de la defensa. Pero, bueno, se está entendiendo que el abogado tiene como la representación, pero se está entendiendo mal porque realmente no la tiene, ¿vale? Entonces, nos hemos encontrado supuestos en los que la víctima llega con su abogado al juicio rápido y el juzgado le dice al abogado, usted no puede hablar porque usted aquí no está personado, ustedes no están personados en forma. ¿Qué ocurre en esos casos? En esos casos lo ideal es pedir la suspensión porque a esa señora se le está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva. Ella tiene derecho a personarse como acusación particular. Y en ese caso es el juzgado el que tiene que oficiar al colegio de procuradores para que se designe un procurador. No es ni el abogado ni es la víctima la que tiene que hacer esa gestión. Es el propio juzgado el que tiene, igual que oficiado al colegio de abogados, el que tiene que oficiar al colegio de procuradores para que se designe. Si no se hace, realmente a la víctima se le vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Y sabéis que para que pueda dar lugar a una nulidad tiene que haber una indefensión. Y efectivamente ahí se está produciendo una indefensión. Pero ¿qué problema nos encontramos con el tema de las víctimas? Con el tema de las víctimas nos encontramos con que el hecho de pedir la nulidad va un poco en contra de ella. En el sentido de que es repetir todo de nuevo. Que se retrotraigan las actuaciones hasta el momento en el que se le ha producido esa vulneración. Es como repetir todo de nuevo. Entonces, en definitiva, se le vulnera ese derecho y le perjudica a ella misma el hecho de pedir esa nulidad. Eso sí que me parecía interesante diferenciaros el hecho de una víctima que no esté personada como acusación. Que en ese caso simplemente es perjudicada, se le toma declaración y demás. Y el estar ya personada como acusación. Por lo tanto, eso siempre es bastante interesante. Deciros, esta asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género, desde el año pasado, desde el 2013, es gratuita. Antes tenía que acreditar la insuficiencia de recursos económicos. Pero el artículo 2.g de la ley 1.96 de asistencia jurídica gratuita le reconoce por ley ese derecho. Pero, claro, ¿qué se considera una víctima de violencia de género para reconocer ese derecho? Bueno, pues en principio o tiene que haber una sentencia condenatoria o, como mínimo, un procedimiento abierto. ¿Vale? Por lo tanto, si tenemos un auto de archivo, un auto de sobresimiento provisional, entendemos que esa víctima pierde el derecho a la asistencia jurídica gratuita. ¿Eso quiere decir que el abogado le puede cobrar lo que ya ha hecho? No. No le puede cobrar lo que ya ha hecho. Lo que significa es que se le tendrá que hacer un reconocimiento en cuanto a la capacidad económica que tenga. Y, en ese caso, deciros que el indicador público, el indicador que se utiliza en justicia gratuita es el IPREM, Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. ¿Vale? Se diferencian tres supuestos. Por una parte, víctima, únicamente víctima, unidad familiar compuesto por la víctima, doble del IPREM, no puede superar esa cantidad. Cuando la unidad familiar es inferior a cuatro miembros, dos veces y medio el IPREM. Y, cuando es superior a cuatro miembros, de cuatro o superior, serían tres veces el IPREM. ¿De acuerdo? Pero eso solo en el caso, ¿vale?, en el que se hubiese archivado el procedimiento penal. ¿Qué archivo tiene que ser? Pues, hombre, en aquellos casos en los que, por ejemplo, la víctima haya decidido acogerse a su derecho a no declarar, no hay unos testigos directos, el imputado se haya acogido también a su derecho a no declarar y se dista un auto de archivo. Tened en cuenta que siempre va unido luego un procedimiento civil, a lo mejor de divorcio. Eso ya está haciendo que la víctima pierda el derecho que le reconoce la ley como víctima de violencia de género. Se archiva el procedimiento penal y ya en ese procedimiento civil esa víctima tendría que tramitar justicia gratuita para que no le cobrasen. ¿Vale? Ahora, hay casos, por ejemplo, un procedimiento se podría archivar porque no se localiza al señor. Entendemos que el espíritu de la ley no es precisamente que la víctima pierda el derecho porque no se localiza al señor y se diste un auto de sobreseguimiento provisional. Sí, estoy muy cerca. Bueno, entonces, es decir, es cuando realmente no hay indicios de que se haya cometido el delito, cuando se diste un auto de sobreseguimiento provisional porque, por ejemplo, no se localiza al señor. Sería el supuesto en el que esa víctima perdería el derecho cuando no haya indicios o haya una sentencia condenatoria. Una sentencia absolutoria, perdón. Bueno, ¿en qué consisten nuestras guardias? Bueno, pues deciros, en principio, que todos los colegios de abogados, a través de sus juntas de gobierno, aprueban las normas de funcionamiento de turno de oficio. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que hay una orden ministerial que establece unos mínimos del 97. Ahora, desde la ley Órnibus, se está planteando si alguno de esos mínimos, ¿no?, por el tema de la libre competencia, lo de la residencia del abogado en un determinado punto, pues si es legal o no es legal, que se exija eso. Pero, bueno, en principio son los colegios de abogados los que establecen las normas de turno de oficio y crean un turno de especialización. Nosotros funcionamos por guardias de 24 horas, ¿de acuerdo? Tenemos que estar disponibles desde las 22 de un día hasta las 22 del día siguiente. El abogado que interviene y que asiste a una víctima en una guardia ya queda obligado a llevarle todos los procedimientos penales, civiles, contencioso, administrativo y laboral. Aquí yo veo que realmente la ley, el artículo 20, establece, pues se reconoce este derecho, ¿no?, el derecho de que una misma dirección letrada le lleve todos los procedimientos. Yo, sinceramente, a mí esto me parece un error, ¿vale? Así lo tengo que decir por lo siguiente. Sería como plantearle a un médico que le tiene que llevar todos los problemas que tenga la víctima, ¿no?, ya sean psiquiátricos, de traumatología, es decir, yo creo que además un derecho no se le puede obligar a una víctima a un derecho. Es decir, nos hemos encontrado en muchas ocasiones, yo, por ejemplo, durante muchos años he sido miembro de un servicio de orientación jurídica de mujer y nos encontrábamos casos de víctimas que iban en busca de un cambio de abogado. Y realmente ese cambio no se podía producir porque el abogado no había actuado incorrectamente. Y realmente para que le puedan cambiar a un abogado, el abogado le tiene que poner una queja y haber actuado incorrectamente. Simplemente no había feeling entre la víctima y el abogado. Y esas situaciones se pueden producir. Es decir, para poder llevar una buena defensa es básica la confianza. Entonces, la confianza en un abogado particular con su cliente, pues es relativamente sencillo porque uno elige al abogado de su elección, el de su confianza. Pero entre la víctima y el abogado de oficio ya es otro tema. Para empezar, los abogados tenemos como mala fama, ¿no?, en general. Los de oficio en particular, ¿no? Y bueno, pues de repente que me llegue un señor o una señora y yo le tenga que contar mi vida, pues puede haber, ese abogado puede actuar perfectamente o esa abogada. Pero a lo mejor yo por lo que sea hay algo que no me convence. Bueno, yo lo que no entiendo es por qué hay que imponerle a la víctima sin escucharla ese derecho. Es decir, digo, es una cosa que planteo yo, ¿eh? Es decir, porque por todos los ámbitos es como algo muy positivo el hecho de que el mismo abogado le lleve toda la defensa. Para empezar, un abogado en los cursos abordamos todas las materias penal, civil, contencioso, administrativo y laboral. Además, ahora, en el turno de oficio del Colegio de Abogados de Madrid, al abogado se le exige pertenecer a dos turnos, ¿vale?, al penal, al civil, familia y, aparte de eso, hacer el curso de violencia de género. Pero quiero decir, vamos a ver, el derecho es algo vivo que cambia continuamente. Entonces, yo desde luego, si estuviese en esa situación, me gustaría, si me tienen que llevar un procedimiento laboral, tener un abogado el mejor en laboral, un experto absoluto en laboral. O sea, yo primo eso a el que realmente el abogado pues tenga muy buena relación con el abogado, ¿de acuerdo? Siempre es verdad que los abogados, las víctimas, y sobre todo víctimas y no víctimas, siempre hay un abogado como de referencia, ¿no?, que es al que se le llama cuando se tiene un problema y ese es un poco el que te orienta hacia un lado o hacia otro, ¿no? Pero, vamos, yo os dejo caer esto, esta crítica al artículo 20 en este sentido. Bueno, deciros, el Consejo General de la Abogacía Española ha aprobado un código de buenas prácticas para los abogados de violencia de género, que intervenimos en el turno de oficio de violencia de género. En ese código de buenas prácticas se nos pide que, por favor, seamos muy cautelosos con los menores, sobre todo. Intentar que los menores no estén en las diligencias, en las declaraciones. Se nos pide que intentemos evitar la confrontación entre la víctima y el presunto agresor, es decir, en las declaraciones, que en los juzgados normalmente no suele existir este problema, pero que en los juzgados la víctima esté en una sala aparte, ¿de acuerdo? Se nos pide sobre todo algo y es el hecho de que se persiga el maltrato habitual. Nos encontramos con bastante frecuencia que se va, se pone una denuncia. En la denuncia se hace referencia al episodio, al último episodio que ha motivado esa denuncia, pero también se hace referencia a episodios anteriores, ¿no?, al maltrato habitual. Y cuando llegamos, pues hay veces que hasta se tramita como juicio rápido, ¿no? Bueno, eso no se puede tramitar como juicio rápido y si se tramita como juicio rápido, el abogado de violencia de género lo que debe hacer es pedir la transformación en diligencias previas. ¿Por qué? Porque para poder realmente probar todo este tipo de, todo lo que es el maltrato habitual, no da tiempo hacerlo en un procedimiento, en un juicio rápido, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas veces que a lo mejor el abogado coge y se conforma con eso y única y exclusivamente se persigue lo último, el último episodio, ¿vale? Entonces, en este código de buenas prácticas sobre todo se incide en el hecho de que el abogado tiene que hacer todo lo posible porque se persiga el maltrato habitual y que no se quede ahí sin perseguir, ¿de acuerdo? Eso por una parte. Bueno, la primera asistencia. ¿Dónde se debe realizar la primera asistencia? Bueno, pues en este sentido también hay un protocolo del 2007 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con colegios de abogados y aquí viene un tema un poco conflictivo, ¿no? Sobre todo si hay guardias civiles, aquí vamos a tocar un tema un poco conflictivo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. La primera asistencia se debe hacer antes de que la víctima presente denuncia. Es más que recomendable, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre? Que llamamos al colegio de abogados y el abogado tarda en llegar. Claro, el abogado tarda en llegar y entonces la víctima se desespera y al final lo renuncia a esa asistencia y luego, pues, que la asista en el propio juzgado o, bueno, o qué hacemos en ese caso, ¿no? Yo creo que en este es como cuando tenemos que ir a urgencias, por las circunstancias que sea. Es decir, vamos a urgencias y necesitamos que nos atiendan. Y si nos tenemos que estar ahí una serie de horas, nos tenemos que estar porque no hay otra forma de hacerlo. Entonces, podemos intentar coordinar con el abogado. La asistencia no puede ser que porque hay ocho horas, desde que se avise, la asistencia sea de ocho horas. Eso no es correcto. El abogado tiene que acudir inmediatamente, ¿vale? Entonces, podemos intentar coordinar con el abogado. A ver, ¿cuándo va a venir usted? Pero lo que sí que es importante es que eso nos lo tomemos en serio. Porque la víctima nos puede dar información, que, hombre, en principio también se la puede dar a la Guardia Civil, pero siempre es importante que ella cuente ya con un apoyo, con una persona, ¿vale? Y que cuando vaya al juzgado ya sepa quién va a ir al juzgado, quién va a ser su abogado, que no sea una sorpresa. Porque cualquier cosa para la víctima le va a implicar nervios, ¿vale? Entonces, sí que es importante que esto lo tengamos en cuenta. Nos encontramos situaciones en las que los abogados plantean, oiga, mire, es que no voy a ir, la puedo asesorar por teléfono. Vamos a ver, esa situación totalmente ilegal, ¿vale? Es decir, el abogado está de guardia, ahí ya va a depender mucho la Guardia Civil también con qué colegio de abogados se encuentre, ¿no? Porque ahí también es importante que el colegio de abogados sea activo, ¿no? En el Colegio de Madrid, eso ya os digo que lo planteáis en la Guardia, y realmente a ese abogado se le quita de la Guardia, isofacto, ¿de acuerdo? O sea, el abogado tiene que acudir a asistir a la víctima igual que asiste a un imputado o a un detenido, ¿de acuerdo? En las mismas circunstancias. Muy importante, el abogado que asiste a la víctima es no garantizar nunca un resultado, ¿vale? Hay mucha tendencia a lo mejor a decir, mire, no se preocupe usted, con parte de lesiones que tiene le van a conceder la orden de protección fijo, para nada. Es decir, la víctima necesitará a lo mejor que alguien le asegure algo, pero un abogado nunca debe asegurar un resultado. Primero, le puede asegurar, mire, yo, a no ser que me rompa la cabeza, mañana estoy a tal hora allí, ¿vale? Porque depende de mí. Pero algo que depende de un tercero no lo puedo asegurar yo, ¿vale? Y eso depende de un juez. El hecho de que se acuerde, por ejemplo, una orden de protección. En el Servicio de Orientación Jurídica, en muchas ocasiones nos iban víctimas que estaban planteándose si iban a denunciar o no iban a denunciar. Y se iban, volvían y les asustaba mucho el hecho de si iban a ser detenido. O sea, eso les daba pavor, el hecho de que la pareja fuese detenida. Porque eso luego consideraban que iba a salir y la iba a matar, a pesar de, por ejemplo, tener una orden de protección. ¿De acuerdo? Eso les daba muchísimo miedo. Bueno, pues nada podemos garantizar, ¿vale? Se le puede decir, pues mire, tiene muchas posibilidades de eso o tiene muchas posibilidades de lo otro. Tiene muchas posibilidades de que se ha detenido, más que de que no se ha detenido. Pero garantizar resultados bajo ningún concepto. Tampoco creo yo que haya que animar a la víctima a que continúe personada como acusación. ¿Vale? Cuando la víctima, a lo largo del procedimiento, creo que la víctima tiene que contar a lo largo de todo el procedimiento con asistencia psicosocial. A lo largo de todo el procedimiento. Que una víctima salga de una espiral de violencia de género no supone una sentencia condenatoria. Es decir, una sentencia condenatoria, que es lo que muchas veces estamos entendiendo, no implica que la víctima haya salido de la espiral de violencia de género. Pues muchas veces vamos sin contra de la voluntad, ¿no? La víctima se quiera acoger a su derecho a no declarar. Vamos a intentar por todos los medios que declare tal. Ahora veremos eso, lo del derecho a no declarar y el último acuerdo del Tribunal Supremo en ese sentido. Bueno, si eso sirviese para algo. Pero estamos viendo que hay vis a vis de la víctima con él y se están permitiendo en prisión. Entonces, a partir de ese momento, ¿podemos entender que hemos ganado la batalla a la violencia de género por haber obtenido una sentencia? No. Es decir, lo que hay que conseguir es realmente no culpabilizar a la víctima. Porque muchas veces con esto de la dependencia emocional da la sensación de que la víctima también tiene culpa de depender del maltratador. Es decir, no culpabilizar a la víctima, pero hay que intentar que esa víctima salga de esa espiral. Y eso es muy complicado, ¿vale? Entonces, el llevar a la víctima de la mano a los sitios. No, usted no se preocupe sin que ella decida. Como el tema de que un mismo abogado le tenga que llevar todos los procedimientos, aunque la víctima dice, no, yo no quiero este abogado. Y si no quiero este abogado, ¿por qué me tiene que imponer este abogado? ¿Sabe lo que digo? Es decir, es el hecho de, mira, no es que usted no sabe, nosotros lo vamos a llevar, le vamos a hacer lo mejor para usted. No, ya está bien lo mejor para ella. La víctima tiene ya derecho, no hemos decidido que un convenio, la víctima no está preparada para llegar a un acuerdo. Es decir, no podemos actuar por consignas en materia de violencia de género. Habrá veces en las que esté preparada y habrá veces en las que no esté preparada. Cada caso es un mundo. Y no podemos coger y llevar el mismo asunto a todos los casos. O sea, esa es mi visión, ¿vale?, del tema. Bueno, el tema de los menores. ¿Sabéis que va a haber una reforma que va a incluir a los menores en el artículo 1 de la Ley Orgánica 1 barra 2004? Porque los menores son víctimas directas de la violencia de género. Es decir, no indirectas, víctimas directas. Pero hoy por hoy simplemente se les contempla dentro de los tipos como… Hola, Enrique. Dentro de los tipos se impondrá la pena superior si es en presencia de menores, si el delito se comete en presencia de menores. Muchas veces el menor sale huyendo en estos casos. ¿Y eso quiere decir que el menor no se está enterando de lo que está ocurriendo, aunque esté en otra habitación? Claro que sí. Es decir, nos hemos encontrado sentencias donde han llegado a apuñalar a la madre en presencia de menores y no han considerado a los menores víctimas de un delito de violencia de género. Por lo tanto, sí que es importante que nos empecemos a dar cuenta de que los menores son víctimas directas de violencia de género y se empiece a aplicar todo lo que son las medidas cautelares de suspensión de la patria potestada, de la guardia y custodia. Es decir, eso es importante que se empiece a aplicar ya. Es decir, yo entiendo que no hay que acometer nuevas reformas en ese sentido, sino aplicar lo que ya tenemos, que ya se puede aplicar. La víctima, en cuanto se asista a la víctima, tenemos que ver qué medidas de protección precisa esa víctima. Una medida, podemos decir, la reina de las medidas cautelares de protección es la orden de protección. ¿De acuerdo? Es importante cuándo se pide esa orden de protección. No es indiferente. La orden de protección se puede pedir en muchos sitios, se puede pedir en comisaría y también se puede pedir en el juzgado. Pero no podemos poner denuncia y decirle a la víctima Bueno, la orden la puede pedir usted mañana en el juzgado, ¿no? Es importante que la orden se pida desde el primer momento. ¿Por qué? Porque para que se pueda acordar una orden de protección hacen falta dos requisitos. Uno, que haya indicios de un delito de una falta. Y otro, una situación objetiva de riesgo. Si yo pongo una denuncia y en ese momento no pido una orden de protección y la pido al día siguiente en el juzgado, podemos ya entender que hay uno de los requisitos que está ya fallando, que es la situación objetiva de riesgo. Ya el abogado de la defensa va a utilizar eso. Oye, ¿y si usted tenía mucho miedo porque no solicitó usted la orden de protección? No tendría usted mucho miedo cuando no solicitó usted la orden de protección. Entonces, no podemos permitir ese tipo de situaciones. Es importante también en la declaración que asista el abogado porque los términos en los que se haga esa denuncia son fundamentales. Si os dais cuenta, en muchas ocasiones vamos a contar única y exclusivamente con la declaración de la víctima. La declaración de la víctima ya hay sobrada jurisprudencia que dice por sí sola sirve como prueba para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia. La simple declaración de la víctima. No hace falta más prueba, pero esa declaración tiene que cumplir una serie de requisitos que establece el Tribunal Supremo. Esos requisitos, ausencia de incredibilidad, corroboración periférica, persistencia en la incriminación. Entonces, si os dais cuenta, si yo que soy abogado de la defensa solo tengo una prueba que es la declaración de la víctima, que puede llevar a mi cliente, a que se ha condenado mi cliente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Intentar que la víctima incurra en todas las contradicciones de que sea posible. Por lo tanto, a la hora de recoger una denuncia es fundamental que coste claramente en el espacio, en el tiempo, todos los hechos. Es decir, no es lo mismo que ahora diga me ha dado un puñetazo que luego me ha dado una torta, ¿vale? Porque eso ya puedo echar abajo el tema única y exclusivamente por ese tema. Y no quiero decir que la víctima mienta, que la víctima está harta de declarar. Y cuesta mucho volver al mismo tema, es decir, a recordar lo malo. Entonces, muchas veces hay tendencia a decir, bueno, bueno, sí, pues no lo sé, una torta, sí, me ha dado una torta. Hay que ser muy cautelosos y la víctima tiene que leer todas sus declaraciones claramente para que no se ponga nerviosa y sea lo más precisa posible. Porque si no, esa declaración la podemos echar abajo, ¿de acuerdo? La declaración de la víctima. Bueno, en cuanto a la orden de protección, bueno, pues la orden de protección, se pueden pedir unas medidas penales, se pueden pedir medidas civiles. En cuanto a las medidas civiles, observo que hay juzgados que entienden que las medidas civiles solo se pueden pedir por la acusación particular cuando hay menores. ¿Vale? Y eso no es correcto. Lo que yo os estoy planteando es la postura incluso de la fiscalía, ¿vale? Es decir, es la fiscalía la que está limitada por el tema de los menores. La fiscalía solo puede pedir medidas civiles, de ahí la importancia también que la víctima esté con su propio abogado y no con la fiscalía, puede pedir medidas civiles solo cuando hay menores. Pero la acusación particular puede pedir medidas civiles aunque no haya menores. Vamos a poner por caso que estamos defendiendo una víctima de violencia de género, una señora que lleva toda su vida casada cuidando de la casa, de los niños, de todo. Y de repente le pedimos una orden de protección y la dejamos sin unos alimentos. O sea, la orden de protección no es el momento para pedir una pensión compensatoria, eso se pide en el divorcio, ¿no? Ni tampoco en unas medidas provisionales previas o cuetaneas a la demanda. Pero, ¿cómo vamos a dejar a esa mujer sin unos alimentos o sin el uso y disfrute de la vivienda? Bueno, pues hay juzgados en Madrid que cuando uno va a formular preguntas sobre capacidad económica, oiga, disculpe, pero aquí no hay menores. Yo entiendo que ese sería uno de los supuestos en los que sí que se puede recurrir esa no adopción de medidas civiles, ¿vale? Porque las medidas civiles de la orden de protección no se recurren, precisamente porque se equipara ese auto, ¿vale?, a lo que es el auto de medidas provisionales previas o cuetaneas a la demanda en el ámbito civil, que es irrecurrible. ¿Vale? Entonces, entendiendo que en el ámbito civil eso no se recurre, pues en el ámbito penal lo que es las medidas civiles de la orden de protección se está entendiendo que no se pueden recurrir. Pero, claro, una cosa es que no me adopten las que yo estoy pidiendo y otra cosa es que no me hagan una adopción de medidas. Cuando yo estoy pidiendo unas medidas, como puede ser el uso y disfrute de una vivienda o puede ser una pensión de alimentos para una señora que realmente no tiene ningún tipo de dinero para poder vivir, porque depende económicamente de otro señor y que a lo mejor no tiene acceso a esas cuentas, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí que me parece un punto interesante. En cuanto a las medidas civiles, se tiene una vigencia limitada en el tiempo a 30 días hábiles. O sea, que luego se tiene que iniciar otro procedimiento civil para que esas medidas se ratifiquen, se modifiquen o se queden sin efecto. En cuanto al tema que se plantea de los abogados, ¿qué hacemos recomendaciones sobre acudir a la vía civil? No puedo estar más desacuerdo con el tema. Es decir, yo creo que un procedimiento de violencia hay que llevarlo como un procedimiento de violencia de género. Es decir, y un procedimiento que no sea de violencia de género no se puede llevar como un procedimiento de violencia de género. A diferencia de lo que se pueda pensar, el intentar llevar como violencia de género un procedimiento que no es de violencia de género, lo único que puede hacer es complicar las cosas, pero bastante. Por ejemplo, hace tiempo que no tenemos un sistema causal. Es decir, que para divorciarse no hay que alegar causa ninguna, si ella fue infiel, si tal o si tal día me dijo hijo de puta o ella le dijo hijo de puta. No hace falta alegar todas esas cosas, pero todavía hay tendencia a meter todas las porquerías en las demandas. Y cuando hacemos esas cosas, pues hay veces que corremos un riesgo. Porque el juzgado civil de familia que recibe una demanda donde consta, pues es que mire, en tal situación me llamó gilipollas o me llamó tal, pues lo que tiene que hacer es citar a las partes a una comparecencia. Y lo que podemos hacer, un procedimiento que se podría resolver fácilmente, donde no hay violencia ninguna, pues es complicar la existencia. Y eso lo terminan mandando a violencia. Y violencia asume o no asume la competencia. Y a lo mejor nos estamos un año resolviendo el tema. Por lo tanto, eso es más una leyenda negra. A mí me llaman muchos porque el tema de competencia de juzgados de violencia es un tema que podría crearse una especialización simplemente con ese tema. A mí me llaman muchos compañeros desesperados con el tema de la competencia. Pero bueno, y ahora, pues ahora esperar. Entonces, creo yo que hay mucha leyenda negra en ese sentido. Es decir, evidentemente no creo ni puedo recomendar que alguien que ha sido víctima de violencia, para que esto no vaya por violencia, se olvide de esa situación y le dé otro tratamiento. Lo que es violencia hay que llevarlo por violencia. Pero lo que no es violencia, vamos a dejar de lavar la ropa sucia en las demandas, porque entonces lo que nos podemos encontrar es con un problema de competencia que nos complique las cosas bastante. ¿Vale? O sea, esa es mi recomendación. Bueno, deciros que en muchas ocasiones para que se pueda acordar una orden de protección necesariamente se ha tenido que citar al imputado. Normalmente está detenido, entonces no hay ningún problema. Pero si no está detenido, no se puede celebrar una comparecencia de orden de protección si no está citado el imputado. En muchas ocasiones lo que hacemos es que salimos con una protección y dice, ah, bueno, pues ya se me ha acordado la orden de protección. No. Es decir, esa protección no se me está acordando a través del 544-TEP de la ley de enjuiciamiento criminal, sino que se me está acordando a través del 544-BIS de la ley de enjuiciamiento criminal, que no hace falta que el imputado sea citado a esa comparecencia. Se puede dictar inaudita parte y de oficio por el juez si necesita esa protección. Evidentemente, si salgo con una protección, un alejamiento, una prohibición de comunicar a través del 544-BIS y tengo unos menores o una señora que requiera unas medidas civiles, ya sí que necesito, evidentemente, que se celebre luego una orden de protección. No me puedo quedar única y exclusivamente con ese alejamiento, ¿vale?, a través del 544-BIS. Necesito una orden de protección. Pero en este caso, en el que no he citado, no le podemos decir a la víctima. No eso lo podemos decir nunca. Es decir, aunque tenga un papel con una orden de protección, nunca le podemos decir a usted ya esté tranquila. No, es decir, no deja de tener un papel y todos sabemos perfectamente que los medios son escasos y que actuamos todos con mínimos, ¿no? Como comentaba, que era su guardia civil, ¿no?, que comentaba que muchas veces es complicado, ¿no?, el hacer el seguimiento y demás. Es decir, actuamos todos con mínimos. Entonces, la señora tiene un papel y tiene que tener mucho cuidado, ¿vale? El cuidado siempre tiene que tenerlo. Pero si evidentemente no se le ha notificado al imputado, porque no estaba localizado, ni siquiera podríamos estar ante un quebrantamiento. El quebrantamiento es otro caso. El quebrantamiento, cuando no va unido a un acto de violencia, ¿vale?, conoce un juzgado de instrucción. No conoce, no instruye el juzgado de violencia sobre la mujer, que eso es otra cosa que no tiene ningún sentido. Es decir, el delito de quebrantamiento tendría que instruirlo el juzgado de violencia sobre la mujer, pero solo lo va a hacer cuando va unido a un acto de violencia, ¿vale? Es decir, aparte de quebrantar la medida cautelar, aparte de eso, coge y la amenaza. Va a instruir el juzgado de violencia sobre la mujer. Pero si simplemente quebranta la medida cautelar, va a instruir el juzgado, un juzgado normal, no de violencia. Y eso sí que es un pequeño problema, porque nos encontramos veces con señores que están incumpliendo constantemente y realmente no se les termina de agravar la medida, ¿vale? En el momento que hay un quebrantamiento, sí que hay que ponerlo en conocimiento del juzgado de violencia que esté conociendo y a través del 544 bis tendría que citar a las partes o una comparecencia para de considerar lo oportuno agravar esa medida. Y la agravación de la medida puede implicar desde una prisión preventiva hasta que se le coloque una pulsera para detectar, para controlar esa orden de protección, ¿de acuerdo? Y la prisión preventiva se puede acordar, aun cuando los delitos que se estén persiguiendo sean inferiores a dos años la pena de prisión. Es decir, se puede acordar una prisión preventiva en esos casos. Normalmente, esa medida cautelar se va a acordar en casos ya de mucho quebrantamiento. Pero hoy por hoy, según está el tema, pues nos podemos encontrar con un señor que está quebrantando y que están instruyendo esos delitos, pues otros juzgados, que no es el juzgado de violencia. En esto ya sí que hay un informe de expertos del Consejo General del Poder Judicial que lleva ya años recomendando que se modifique la ley para que se incluya precisamente el quebrantamiento dentro de los delitos que conoce el juzgado de violencia sobre la mujer. Bueno, dentro de las medidas que se puede acordar, bueno, pues se puede acordar desde la pulsera, como os he dicho, la orden de protección. Es muy importante limitarlas en el tiempo. El artículo 69 de la Ley Orgánica 1 barra 2004 así lo establece. Es decir, no nos podemos quedar con que se acuerde una orden de protección, sino que la acusación en nuestro escrito tenemos que pedir que esa medida se mantenga en sentencia definitiva. Porque el artículo 69 dice que si queremos mantener una medida cautelar del artículo 61 y siguientes desde la Ley Orgánica 1 barra 2004 tiene que constar en sentencia definitiva, que es la sentencia que todavía admite recurso. ¿Vale? Porque si no, podemos entender que esa sentencia, esa medida ha quedado sin efecto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es fundamental que quede constancia en el tiempo. Existen desde la suspensión de la guardia y custodia, de la patria potestad, la tenencia y porte de armas, la pulsera. Hay una medida muy curiosa que yo solo he visto imponerla al juzgado de violencia sobre la mujer número 8. Es muy curiosa y bastante complicada imponer esta medida. Y es una víctima que tenga atribuido el uso y disfrute de una determinada vivienda, un alquiler, y la posibilidad de permutar a través de una sociedad pública de alquiler, permutar esa vivienda con otra víctima que a su vez tenga en otra provincia, en otro sitio, una vivienda en las mismas circunstancias, la posibilidad de permutar esos dos alquileres. Entonces, fijaros qué complicado y, sobre todo, acordar eso en una guardia. Eso sería para acordarlo un poco más adelante, ¿no? No en la propia guardia. Pero que esa posibilidad existe dentro de las medidas de protección y de seguridad que establece la Ley Orgánica 1 barra 2004. Bueno, ya que se va aproximando para dejar tiempo a las preguntas, deciros, el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No os quiero dejar de hablar de la posibilidad que a veces ocurre y muchas veces ocurre porque no se pone el acento donde se tiene que poner el acento, que es en el ámbito educacional, ¿vale? Y, sobre todo, porque la víctima no recibe un tratamiento psicológico a lo largo de todo el procedimiento. Es decir, muchas veces a los abogados se nos pide que seamos psicólogos. La víctima muchas veces nos llama para… simplemente quiere hablar. Es decir, es que no tiene problema jurídico en ese momento, sino que lo único que necesita es hablar. Y eso realmente sí que se tendría que resolver, ¿no? Bueno, pues se da a veces la circunstancia y con bastante frecuencia que la víctima decide «mire, no quiero seguir adelante». Y aquí viene lo que se conoce como «es que he retirado la denuncia». Retirar la denuncia no existe. Es decir, uno no puede retirar una denuncia. Estamos hablando, además, de delitos que son públicos, perseguibles de oficio. Lo que sí puede hacer la víctima es acogerse a su derecho a no declarar en determinadas circunstancias, ¿vale? Hay un acuerdo del Pleno de la Sala Segunda, de 24 de abril del 2013, y todavía yo veo que por los juzgados no se aplica todavía en algunos juzgados, ¿vale? No es… o sea, vamos a ver, un acuerdo, un juzgado puede perfectamente desvincularse de un acuerdo, ¿vale? Porque los jueces están vinculados por la ley y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿vale? Pero vamos, en principio lo suyo sería que se acogiesen a este acuerdo. Y este acuerdo dice que la víctima, primero, para poderse acoger al 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no declarar contra el acusado o contra el imputado en el caso de instrucción, primero, no tiene que estar personada como acusación. Entiende el Supremo, si usted se está acusando, no tiene ningún sentido que no colabore con la Administración de Justicia, ¿vale? Es decir, primero, no tiene que estar personada como acusación. Y lo segundo, tiene que producirse realmente un conflicto, ¿no? Entre… hay que perseguir a este señor, pero al mismo tiempo yo tengo una relación con este señor, una relación de afectividad, podemos decir, ¿no? Entonces, en principio tendría que existir una convivencia en el momento de ocurrir los hechos, porque nos encontramos casos en los que, cuando llegamos al juicio oral, la víctima dice yo no quiero declarar y le dice el juzgado, pero usted está conviviendo con este señor. En el caso de matrimonio no hay duda, ¿eh? Estamos hablando de parejas, de hecho, ¿usted está conviviendo con este señor? No, hay veces que no puede decir que sí porque hay una orden de protección por medio, aunque estén viviendo juntos, ¿vale? Bueno, pues el Supremo entiende que al momento en el que tenemos que estar es el momento de ocurrir los hechos, no en el momento del juicio oral, ¿vale?, sino en el momento de ocurrir los hechos. Es el momento que tenemos que atender precisamente para decidir si la víctima se puede o no acoger a su derecho a no declarar. Pero hay una cosa que el abogado de la acusación tiene que tener muy claro, y es a la hora de retirarse. A la hora de retirarse, el abogado de la acusación no puede dejar a la víctima en manos del abogado de la defensa. Tampoco puede hacer de abogado de defensa, ¿eh? De repente ya ponerse a hacer abogado de defensa, vamos todos a que este señor se salve. No es la misión del abogado de la acusación. Pero, desde luego, lo que no puede es dejar a la víctima desprotegida en ese sentido. Y lo que la tiene que advertir muy claramente es que si se puede acoger a su derecho a no declarar, estupendo. Pero si por las circunstancias que sean no se puede acoger al derecho a no declarar, lo que no puede bajo ningún concepto es mentir o decir no recuerdo. Porque entonces el tema se puede volver contra ella. ¿De acuerdo? Y hay veces que la víctima dice, no, es que vamos a ver, es que el pobrecito, no sé qué. No, vamos a ver. El problema no lo tiene la víctima. El problema lo tiene la persona que agrede. No lo tiene la víctima el problema. Eso la víctima lo tiene que tener muy claro. Y, sobre todo, señalarla que si en otra ocasión necesita, que no tenga miedo porque la víctima, a diferencia de otros delitos, de las víctimas de otros delitos, se siente culpable. Es decir, quizás también es la propia sociedad la que la hace un poquito culpable en todo. Pero la víctima, en el caso, es que se siente culpable. Y estamos hablando víctimas de todos los estratos sociales. O sea, esto no ocurre en cualquier, incluso, muchas veces, cuando estamos hablando, a lo mejor, de profesiones liberales, por ejemplo, estamos hablando de compañeras, va a costar mucho más reconocerlo. Porque creemos que esto es algo que le ocurra a los demás. A mí esto no me puede estar ocurriendo. Entonces, esto es algo que nos puede ocurrir absolutamente a todos. Todos podemos ser, todas las mujeres podemos ser víctimas de violencia de género y vernos en esta situación. Entonces, yo creo que debemos dejar, sobre todo, el tema de la denuncia falsa. Es decir, no deja de ser una excepción. Porque muchas veces con eso lo que estamos creando es una desconfianza en los juzgados. ¿Vale? Y podemos llegar a ser injustos con el tema. Es decir, tratar a una persona con cierta suspicaz y eso realmente podemos llegar a situaciones bastante delicadas. Entonces, yo creo que en eso tenemos que ser todos un poquito meticulosos a la hora de abordar este tema de la violencia de género. Ya sin más, espero haberos sido útil y lo que me queráis preguntar. Gracias. 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 Gracias.